Ok, ya vamos a darle a seguir con esto. ¿Qué quiere aquí? Mejor donde quiere. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Porto, corto! ¡No me he hecho daño, Lampinor! ¡Bueno, imbécil! ¡Va a cerrar! Eso, eso, vuelvo en la mierda. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se abrió? ¡No! Aquí te ponían un enemigo... ...de mierda... ¡Vamos a caer! 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 ¡No! ¡No le he dado en serio! ¡Vamos a caer! 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 ¡No me he dado nunca! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Que rara se ve la metralleta, con la invisibilidad. Para que te va a acertar. Que rara se ve la metralleta, con la invisibilidad. Que rara se ve la metralleta, con la invisibilidad. Que rara se ve la metralleta. Siguiente. 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 Que rara se ve la metralleta. 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 Que no suena. Si suene. Incómodo jugar así. Por dios. Muy asqueroso Guardi, no me gusta. Con ese que te estoy rejualando y todo eso. ¿De dónde coño ha salido eso? Agua normal, ¿no? Campos de cuarentena y destrucción. Ese bestia. No me pido cuántos papás me quedan. Pero bueno, lo que tengo aquí queda. Tampoco es que pase algo, ¿no? Salía de emergencia del bloqueo. Ah, mira, nos queda poquito. Bien, bien, bien. Nos queda unos diez niveles. Por ahí. Está bien. Ups. Se me escapó la bala. Espera que venga. Ay, que negro, es verdad. Cienso de negado. ¿Dónde lo hace? ¿Dónde se para dónde? Podrías identificarlo mejor, ¿eh? No, 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 olvídalo. Ok, eso ya es otra cosa. Un saludo. Voy a estar inactivo. Voy a jugar. ¡No! ¡Holy! Voy a aprovechar que tengo las balas de ataque. Aunque eso creo que es a 50. Le he cagado. Pero igual todo el plasma está para usarse. No es para dejarlo ahí. Porque esta arma no es la excepción para usarla. Porque esta arma es muy buena. Mmm, va. Ya entiendo. Va a venir un tanque seguro. Claro, claro. Buen intento. Y sin la BFG hubiera sido otra cosa. Las cosas hermosas. Hubiera sido otra historia. ¿Esto se ha activado otra vez el láser o qué? Ah, es que se ha derrumbado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me ha costado, eh. Me ha costado, me ha costado. Las cosas como son, me ha costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveles no quedan. Pobrecito. Pobrecito. Eh, eh, eh. Ah, eh. Ah,лу es Kiarda. Abertais. Ah. наria. Acapa. Pobrecito. una mesa vamos a usar lanzacohetes que nos sobran balas de esto y es la arma que menos utilizo en el juego pero antes de agarrar el saco de damage vamos a usar la armadura que estoy usando que de todas maneras la armadura debería guardarla por una sencilla razón y es que como no tengo escudo que pasa es que como no tengo un escudo de especializar las balas de plasma y eso pues básicamente es el último escudo para que pille escudo un demente o sea al menos yo lo veo así acabo de reventar solo que bueno ¿no? que bueno ¿eh? jajajajaja ¡cayao! ¡cayao! ¡cayao dije! jajaja jajajajajaja jajajajaj jajajajajaja jajajajajaj ¡ah! No puede ser el escudo el escudo hay que pillarlo eh vamos a buscar vida Ya, va a ser un rocket jump Ese escudo amigo Es Muy bueno, está rotísimo Está rotísimo ese escudo Hay que tenerlo Mira, una drenavena Aunque creo que me la da Yo creo que aguantaba En realidad el disparo Ay, en serio Qué rata Vale, me quita como 50 Y tanto Dale, sí, agáchate Para recibirlo Madre mía Vamos a ver qué mierda ya Yo no tengo vida Con la armadura puede cambiar la cosa Esto es la salida ya, ¿no? Bien Aunque si decís eso Siendo un secreto No creo que Que tenga que ser un rocket jump La verdad También me da que tiene que ser otra cosa Tengo que hacer otra cosa No creo que sea un rocket jump Es exagerado Sí Y pienso yo que es exagerado Me podría equivocar Tal vez Pero No veo algo que tú digas Mira, qué tal esto Con esto ya abrimos la puerta Algo así no veo Te imaginas que no sea un rocket jump Pero No se me ocurre otra cosa ¿Qué es eso? No se me ocurre otra cosa Tiene que ser un rocket jump Si te das cuenta No hay algo Algo que te indique Como que esto es ¿Sabes? Y esto es Dunce Dunce Way 264 Pues Tendría que haber algo Que te lo indique Pero no lo hay Entonces Es rocket jump Pero va a estar complicado Y aquí no lleno Tal vez sí Pues va a estar jodido llegar Va a estar jodido llegar A hacer A esa cosa Porque un rocket jump No es que es complicado Sino que Tengo que hacer varios intentos Vamos a ingresar esto Vamos Y ataque Hace rato hice lo mismo Y no llegó ¿Por qué ahora sí llegó? No Ya sé por qué no Ya sé por qué no llegó Pero Ya sé por qué no llegó Porque tiene que ser Así No Bueno No va a sonar Ya tenemos el escudo Creo que es lo que queríamos Así que Larguemos Aquí Easy peasy My friend Si había otra Si había otra forma De agarrarlo O pillarlo Como tienen que decirle Pues Ya me lo pueden dejar En comentarios A ver Y ahora viene lo divertido Que vamos a aguantar Bastante el pepazo Ya no nos van a matar Tan fácil Tan fácil ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensaba que ni no morí nunca, llevo un buen rato disparando y no moré. Claro que no va a pasar. Tenemos una llave. Fue el láser literalmente y no le hizo nada. He mandado bola. He mandado bola. ¿Pero asaltar? He mandado bola. ¿Para la munición, señor? Eso es muy probable. Ya se va de mierda. No sé cómo no... ¿Cómo llegué? Pasa amarillo. Pasa amarillo. Pasa amarillo. Pasa amarillo. El pasamarillo. Es un sistema. En este cuerpo entero. Es un sistema. No sé si es. 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 No sé si es lo siento. con la tontería pegan fuerte los enemigos y no existe pegan fuerte porque teniendo los dos escudos aún así me van a ir me van a ir igual y esa predicción de movimiento lo han visto me moví justo para donde disparó justo para donde me estaba moviendo muy inteligente ¿eh? tablador a láser inactivo ¿por qué voy a hacer double kill? no sé por qué me molesta en tratarte a cierto punto algo completamente innecesario tablador a láser activado si me va a dejar ¿entonces qué? no sé el sonido no sé el sonido que hace pero es algo así ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? mierda gente descolocó uno de estos uno de estos ¿verdad? . ah . ¡Suscríbete al canal! esto de colocarte parkour es de mala gente esto de colocarte parkour es de mala gente él cayó justito y el otro no sé dónde cayó pero creo que se ha tirado también el idiota y i i i i i ¿Dónde te va, Miki? Al menos con la... Con la cosa esta, se aguanta... Con el escudo de mierda este que tengo... Se aguanta Pero da igual lo que tenga No hay refrigeración o desactivación Cuando desactivamos algo de refrigeración.. Esa es una mala señal Bele a explosivo Courtう! ? Inocente scanning Acuari Acuari personal local Gives me O Get me O Get l ¡Gracias!